Bueno, y la vida para una familia tuvo un giro inesperado, Vanessa, y esto luego que su hija fuera sometida a una operación allá en el Hospital Nacional de Escuintla. Nadie imaginó que Cristina a sus 10 años quedaría parapléjica, truncando así sus sueños. Vea usted esta información. Mi niña era activa, todo lo tenía por delante. Aparentemente todo estaba listo para intervenir quirúrgicamente a la niña Cristina Reyes Chiroi de 10 años por una apendicectomía. Pero después de cuatro horas de cirugía, en la madrugada del lunes, la madre de la pequeña que esperaba fuera de la sala de operaciones vio que salió el cirujano y creyendo que ya iba a ver a su hija, recibió la peor noticia en ese momento. Pregunté por ella, no me dieron explicaciones, solo me dijeron que se les veía complicado. Luego a las seis de la mañana salió el médico y me dijo que ella había convulsionado y yo pensaba que al salir del intensivo ella iba a salir mejor. Y no, ella siguió igual. Y hasta la fecha de hoy, ella está igual, desahuciada prácticamente. Que la niña ya no tenía remedio, que por eso la daban. Que solamente había quedado así, vegetal. Nosotros decidimos venir hasta acá al Hospital General de Escuintla para solicitarle a los médicos e incluso al director que nos comentaran qué fue lo que pasó en este caso. Él ingresó el primero de febrero, ingresó con un dolor abdominal. Se le sacaron sus laboratorios y todo y pasó a sala. Quien es el director del centro asistencial desconoce lo que podría ser considerada una mala práctica médica. Pero no solo él dio la misma versión. Yo no estuve ahí, la niña salió bien de sala de operaciones. Pasó a la recuperación, pero ya en recuperación presentó un episodio de una convulsión. Que esto pudo haber sido secundario, alguna reacción, algún medicamento, algún anestésico, algo que se le haya colocado. Pero ¿qué riesgos existen en una cirugía de este tipo? Y dependiendo en qué fase de inflamación la vamos a encontrar, porque dependiendo cuánto tiempo nos tardemos en operar al paciente, así la vamos a encontrar de inflamada. Si ya nos tardamos mucho, la vamos a encontrar abierta con todo el contenido fecal afuera del apéndice, la apéndice completamente necrosada. Durante la cirugía por vía abdominal no tenemos absolutamente ningún contacto con tejido nervioso. ¿Podría significar riesgos en la anestesia? Será Lina Sif quien aclare esto en su dictamen que presentará el próximo martes. Los padres que no conciben la idea de que su hija quedara así para siempre presentaron una demanda ante el Ministerio Público. Mientras, la pequeña Cristina permaneció siete meses en terapia, pero al final nada podrá hacerse para que vuelva a ser una niña normal. Y ahora pues no sé ni qué le voy a hacer, porque como me dicen, a mí es un tiempo completo que tengo que dedicar para ella. Y le pido a la Ministra de Salud que tengan compasión de que le pidan a los doctores, por favor, que cuiden a los niños, porque ellos son la esperanza de Guatemala. Porque de un niño sano que venga a quedar así, no es justo. Pongan la mano en la conciencia que lo que hicieron con mi hija no es correcto. Que la niña era una niña sana. Ustedes la ven como vaina en la ambulancia. Ustedes la ven como vaina. Ustedes la ven como vaina.